Fue Valencia, mi viejo cantó todo lo que pudo ese día, eh, cantó en la nota, cantó cuando entró el lejoso, subió al escenario y cantó, cantó cuando tuvimos la cena al final y nos barriaron el vecino enfrente y quería dormir. Ah, y él seguía cantando. Cantó todo lo que pudo, cantó todo lo que pudo. Gracias a toda la gente de Valencia y toda la gente que se fue, boludo, que se tomó aviones para llegar, o sea, porque no era solo Valencia, impresionante, la verdad cuando vemos eso no, 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 no sé. Sí, no caemos todavía. No me deja de sorprender, no, no caemos de lo que, de la gira que metimos. Este, che, está Juan ya con nosotros de Filosofía Animal, bienvenido, Juan querido. Ahí le van a abrir el micrófono, así lo escuchamos. Hoy abrimos consultorio con Juan de arroba filosofía.animal, especialista en comportamiento animal, auspiciada por CEDENEX. Que lo tenemos acá. Ah, sí, yo lo tengo acá. Lo usé en casa. Che, yo estos me los quiero llevar. Son feromonas para que estén más tranca. Que después nos podés contar vos un poco también de qué va. Sí, ¿de qué van? ¿De qué van estas feromonas, Juan? ¿Son para tranquilizar el comportamiento de las mascotas? Sí, las feromonas en general son sustancias químicas naturales que emiten distintas especies y que sirven para una comunicación entre individuos de la misma especie. O sea, las feromonas que liberan, por ejemplo, los gatos a través de distintas glándulas, comunican información a otros gatos. ¿Ellos se comunican mediante eso? Exactamente. Es parte de la comunicación de diversas especies. O sea, las feromonas que emite un gato no las puede oler un perro. Ah, mirá. Y así es viceversa. Por eso a uno se le pasan por las piernas, ¿no? Como que te deja feromonas y él ya siente paz, como que está chequeado ese espacio. Exactamente. Ahí dejan las feromonas faciales. Y los gatos entre ellos son capaces de olfatearlas o de captarlas a través de un órgano que está por encima de sus fosas nasales, que es el órgano bómero nasal, que nosotros no lo tenemos, pero las especies que lo tienen pueden captar feromonas. Mirá vos. Entonces, claro, ¿estas voces son feromonas? Estas son de manera sintética, se hace una captación de esas, una imitación de esas feromonas naturales. Para que se sientan como en casa y tranquilos. A mí lo que me dijeron una vez la gente de Serenex, justamente, es que si tu perro se pone nervioso en el auto, está bueno que de cada tanto vayas tirando en el tapizado del auto estas feromonas para que se sienta como ameno y tranquilo. Sí, porque bueno, también cuando estás en un espacio nuevo o te mudás o algo así, ¿no? También como que también los, no sé, como que los adaptan, los tranquiliza con el cambio de hogar o de mudarse a otro lado. Sirven como complemento a distintas prácticas y pautas que uno puede hacer. Este lo he rehusado en mi casa con un difusor que conectás ahí al enchufe y que se fenomonice todo. ¿Cuáles son los síntomas por ahí? Yo no me doy cuenta y no sé, y Carlitos sufre de estrés y no me doy cuenta. ¿Cuáles son las actitudes que puede tener un perro o un gato para darse cuenta de que está sufriendo estrés? Esto es interesante porque si bien los perros y los gatos no hablan, sí que se comunican. Y especialmente lo hacen a través de su lenguaje corporal. Por eso es importante nosotros poder entender el lenguaje corporal del perro o el gato con el que vivimos. Síntomas de estrés en un perro puede ser piloerección, cuando se erizan los pelos, jadeo excesivo, ladrar cuando se queda solo, aullar, cola entre las patas ante alguna situación en particular, salivación. Bueno, hay muchos signos. Yo empecé a aplicar lo que nos enseñaste la otra vez, que tranca cuando escucha un ruido de un vecino empieza a ladrar y yo antes le decía no, no, no. Y ahora ya la llamo, vení, vení y la acarizo, como que está todo bien. Y mejoró. Y mejoró. Y no me lo contaste. No te lo conté. Solamente me cuenta las cosas mal. Te lo estoy contando mal. Y también voy a mandar a poner en el balcón plantas hasta cierta altura para que tampoco vea siempre a los perros pasar y ladrar. Un alumno aplicado, Nacho. Muy bien. Sí, sí, pero es clave. Porque yo antes la retaba porque no quería que ladre. Pero como ven y tranca, está todo bien, está todo bien y viene y bueno. Porque entendiste que es algo emocional. Si nos enfocamos nada más que en la conducta, caemos en eso, castigar, regañar. Si entendemos que detrás de esa conducta hay miedo, tranquila, te acaricio y ya cambia todo. Perfecto. ¿Y los gatos cómo te das cuenta? Los gatos también hay distintos signos como tensión muscular, movimiento de la cola, también erizarse los pelos, ¿no? Después hay signos más fuertes, a veces retraimiento, gatos que pierden el apetito, gatos que se esconden y que deciden no interactuar con el entorno. Por eso hay que estar atento y ante cualquier signo de estos consultar con un veterinario. Perfecto, excelente. 1154-740668, abrimos consultorio con Juan de Filosofía Animal, que es Capo, Capo, Mal. A ver, un audio. Capo, Mal. Sí. Hola, buen día. Yo quería preguntar por qué mi gato llora siempre que quiere comer. O sea, el plato de él puede estar lleno de alimento, pero él se para al lado y no deja de llorar hasta que yo voy, disimulo que le pongo más alimento y ahí recién come. ¿Es solamente por mañoso o tiene alguna explicación? Bueno, hay algo que técnicamente se llama condicionamiento operante. Los gatos, los perros aprenden de acuerdo al refuerzo que obtienen de sus conductas. Evidentemente, este gato en su historia vital le sirvió aullar y llamar a su tutora en este caso porque aprendió que de esa manera capta la atención de su tutora, viene y o le renueva el alimento, que a los gatos el alimento fresco le gusta más que el que está siempre disponible, o algo pasa ahí que al gato aprendió que le sirvió ese llamado, ese aullido a su tutora. Yo una vez vi un video de un perro que era bárbaro, que le ponían la comida, el alimento balanceado, se lo ponían al perro, se la sacaban, la llevaban a la mesa y hacían como falso. Se la bajaban y el perro desesperado y se la comía. Bueno, por condicionamiento habrá aprendido que en alguna situación al hacer eso le agregaban un extra de comida. Y ya quedó condicionado que cuando hacen eso hay un extra. Y el perro que es más voraz que el gato, después se manda de una y ya una vez que empezó a comer, ya está. Pregunta, se me acaba de ocurrir, tal vez es una falopeada, seguramente no sea, pero ahora que estamos por vivir en breve, cuando lo decidamos, el proceso de que Budín y Carlos se conozcan... No, nene. Me pregunto, ¿no se le puede tirar a Carlos este spray? Tipo, y que tenga unas feromonas ahí en sus cabellos. ¿Al perro mismo? ¿Y al pelo del perro para que sea más o menos del encuentro? Podría probarse en el entorno donde se van a hacer los ejercicios de habituación, por ejemplo. Creo que mejor en telas, sillón, cama. Y como dije, ¿no? Como complemento a un montón de otras cosas que podemos hacer y que de hecho vamos a hacer de técnicas de comportamiento. Se acerca, ¿eh? Podría ser esta semana, tranquilamente. Sí, sí, podría ser. ¿Pueden grabarla la situación? Sí, sí. Espero que no sea traumática. Tienen que tener las dos manos libres igual. Sí, espero que no sea... No, no, igual va a estar Juan, va a estar Juan. Ah, bien, bien, bien. Lo vamos a hacer con Juan de por medio. Yo igual, o sea, lo que me da intriga también es el hecho de... Porque vos bien dijiste, Juan, de que, o sea, ¿cómo te das cuenta que un perro, un gato, o sea, sufre de estrés, ansiedad? O sea, ¿qué se hace cuando... o sea, qué es... o sea, bueno, no sé cómo... ¿Qué pasa? Claro, ¿qué se hace? O sea, ¿cómo se resuelve el tema de la ansiedad en un animal? Bien, ahí primero hay que entender cuál es la situación que lo está estresando, ¿no? ¿Qué es una mudanza? ¿Qué es viajar en auto? Por ejemplo, el perro que tiene fobia de viajar en auto. ¿Qué es? ¿Que cuando llegan visitas a casa, el perro se incomoda, se pone ansioso, se pone nervioso? Lo primero es eso, porque no es que ante todas las situaciones de estrés se trabaja de la misma manera, ¿no? Como no es lo mismo si nos estresa una cosa que otra. Entonces, primero determinar eso. Y en base a eso hay pautas que tienen que ver con el adiestramiento canino, la psicología conductista, de poder resignificar esas situaciones. Nosotros los entrenadores de animales usamos mucho, por ejemplo, lo que son los condicionamientos con comida, ¿no? Entonces, una situación que no era buena para el perro, que lo había asociado de manera negativa, a veces condicionándolo con algo que le dé placer, puede ser comida, puede ser caricias, como hizo Nacho, puede ser juego, el animal empieza a resignificar esa situación, ¿no? Pero, por eso decía, de acuerdo a la situación en concreta, se van a desplegar los distintos ejercicios. No, yo decía, bueno, quizás, o sea, no probé todavía ser en ex en travolta, pero, y pues tampoco sucede tanto, pero la otra vez lo tuve que llevar al veterinario y él odia ir en auto. Claro. Pero odia, o sea, yo lo pongo en la jaulita de él. Se estresa. Que aparte me mandaron, viste, la que es con la burbuja que él ve para afuera, todo, pero... Sí, pero ¿sabés qué? Me dijeron que no está tan bueno eso. ¿Qué mejor que esté tapado? Porque es mucha información, entonces, mientras más información, más estresa. Tal vez en una caja que está un poco más cerrada, es menos data. Exactamente. Si lo estresa ir al veterinario, lo que podríamos hacer es, primero, hacer una buena habituación a la caja transportadora. Que eso no lo empezamos a hacer en el auto, lo empezamos a hacer en casa. Y esto lleva tiempo, ¿no es que...? Ah, es un quilombo lo de meterlo en la caja transportadora. Pero por eso, meter al gato en la caja transportadora no es un día te meto en la caja, te encierro y nos vamos. No. Ah, ok. Tengo que ir al veterinario en dos semanas, o ya desde que adoptamos un gato, es bueno acostumbrarlo a la caja transportadora. No acordarnos cuando tenemos que ir al veterinario. Cuando hay que sacarlo, claro. Tenemos la caja transportadora abierta, le podemos poner juguetes, le podemos poner algún snack o algún premio que al gato le guste mucho. Y motivarlo a que él mismo, por su voluntad, decida ir ahí. ¿Se podría también rociar con feromonas para facilitar el proceso? Bien, entonces, una vez que el gato es el que elige decidir estar ahí, vamos aumentando los tiempos en que el gato permanece. Y un día nos encontramos con que el gato estuvo media hora dentro de su caja transportadora porque él la eligió como su mejor lugar en el mundo. Ahí recién pasamos a llevar la caja transportadora al auto. Ah. Ahí recién. Ah, bien. No sé, no lo hice todo eso yo. No, yo tampoco. Una vez estuve un día entero para tratar de meterlo y bueno, no lo terminé llevando a la veterinaria porque fue imposible. Le puse cosas. Que sí, que cuando adoptás una mascota lo que más tiene que tener es paciencia. Tenía que hasta el principio más que amor. Tipo, paciencia. Hay que tener que los procesos son largos. Que no es tipo, quiero que no ladre, quiero que sea perfecto, quiero llevarlo a vos para todos lados. Está igual. Despacio. No, no, obvio. Estas son cosas que tendríamos que saber antes. Sí. De tomar la decisión. No, y también información. Por ejemplo, siento que hay un montón de información que anda dando vueltas por ahí respecto a los perros o que es más simple. Y el gato, claro, tiene una rutina completamente diferente, es mucho más rutinario, necesita ciertas cosas que uno no los conoce y cree que le está dando lo mejor y en realidad es lo que peor le hace. Y los gatos por estrés pueden sufrir un montón de enfermedades. O sea, es como re grave que se estresen. Sí, ahí me da cosa a otra vuelta porque, o sea, me asustó la otra vez que lo llevé porque estaba, bueno, gente que gritaba un montón en la jaula. Y después empezó como a jadear tipo perro, que nunca lo vi en un gato. Estaba tipo, pobrecito. Y yo dije, pero esto es normal en un gato, como que no tenía idea, viste, como que, después dije, está estresado, está como muy agitado, pero está buenísimo, voy a empezar a hacer ejercicio. Que el gato tolere estar en la caja transportadora porque no le queda otra, técnicamente se llama indefensión aprendida. Aprendí que por más que haga lo que haga, no puedo salir a la caja, es una cosa. Y otra cosa es enseñarle al gato que él elija que es el mejor lugar en el mundo para estar y se puede lograr eso. Se necesita tiempo, se necesita hacer los ejercicios, paciencia, hacer los ejercicios... No, lo voy a empezar a hacer porque no sabía. ¿Sabés que tengo miedo del tema Budín, Carlos? Que en la casa de Flor, para Budín, la cama es de su terreno. Y Carlos, en donde ve una cama, un sillón, lo que me hace es huirse. Para mí, lo que va a pasar es que cuando abramos la puerta y aparezca Carlos, Budín va a salir corriendo, se va a meter abajo de la cama y no va a salir hasta que Carlos se vaya. Va a esperar una hora hasta que se vaya. Lo que me dicen de Budín es picanche. No, pero ni en pedo ataca en ese sentido. El que se va a ir abajo de la cama es Carlitos. Nada, para mí Budín huye. Igual ahora, por suerte, tiene como un montón de instalaciones en altura. Entonces, que tenga un espacio en altura donde él se sienta seguro está bueno porque puede ver todo el espacio y Carlos no estaría... ¿Te imaginas que apenas se veían que ayer en Bros? De la nada. Si sean mejores amigos. Ah, increíbles. Y hacer TikTok virales con ellos amándose. Era timón y bomba. Sería bárbaro, ¿no? Pero, Ana, ¿puede pasar, Juan, o es lo más anormal del mundo? No, podría pasar. Sería bárbaro. De acuerdo a lo que me han comentado de Carlitos y sobre todo de Budín, no sé, a priori no sería, si tengo que hacer una hipótesis, no sería lo que primero va a pasar. No quiere decir que... Que en el futuro no. Sí, 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 yo, de hecho, te dije, tengo mucha fe a que vaya bien. Pero en otro tipo de perros, gatos, que son muy sociables, puede pasar que en la primera presentación ya... Abre la puerta y Budín, ¿qué haces, papá? ¿Qué haces, papá? Con la patita. No, es... ¡Por fin, Carlitos! ¡Me hablaron tanto de vos! ¿Por qué la tiraron tanto? Vení, pasate vos. Toméme unos mates. Contate al guito. Sobe acá arriba, vení. Igual en el hotel donde estuvo parando Budín, hablé del tema también y a Budín le gusta mucho su espacio en soledad, ¿viste? Pero es bastante gato-perro. Entonces me dijeron que es muy probable que se lleve muy bien con un perro, más que tal vez con un gato, ¿viste? Es que puede pasar, puede pasar hasta que... Ah, ¿sí? ¿Te dijeron eso? Es como las mujeres que se dan mejor con los varones que las mujeres. Lo que sí es fundamental, ¿vieron esa frase? No hay una segunda oportunidad para una primera impresión, que después... Total. Es fundamental la primera presentación entre dos perros que vamos a presentar, entre perro y gato, que vaya bien. Porque la primera presentación, el perro se le tiró encima del gato, el gato se pegó el susto de su vida... ¡Cagó! Y después nos va a costar... no quiere decir que no lo solucionemos, pero va a costar mucho más. Entonces la primera presentación que sea buena es fundamental. Yo tengo un video de la única vez que lo había enojado a Carlitos, para que lo veas cómo es enojado. Con el perro del hermano de Gasti, que es un bulldozer francés bastante peleador y rompehuevos. Y le agotó... estuvo toda la tarde buscándolo, buscándolo. ¿Quién a quién? No, Carlitos no busca nadie. Carlitos anda en la suya, nunca molesta a nadie. Es de ignorar, Carlitos. Pero con este se picó, y mirá lo que me causaba gracia a mí, pero también es para aprender cómo actuar en este caso. Porque yo en este caso lo retaba a él, pero vos la otra vez dijiste que no. Mirá. Mirá, cuando se le acerque más... ¡No! ¡Ey! ¿Qué hace, Carlitos? ¿Ves? Yo lo retaba. ¡Qué loco! Pero viste, solo eso. Igual le hablaste. Le mostraba los dientes, vos loco. Intuitivamente solemos hacer las cosas al revés de lo que deberíamos hacer. Porque vos me estabas contando, el bulldog francés toda la tarde estuvo insistiéndole, tirándosele encima. Pero para jugar. Para jugar, pero Carlitos no quería jugar. Y en este caso, seguramente al bulldog francés le falta lo que se llaman habilidades sociales. O sea, los perros también tienen habilidades sociales porque son animales de grupo. Carlitos le hizo saber un montón de veces al Frenchy que no quería relacionarse. Perdón, esa tarde después se picó, ¿eh? O sea, porque esto era a las 2 de la tarde. A las 5, en un momento, le tiró dos talascones y lo tuvimos separado. Pero ¿por qué se picó? Porque Carlitos estuvo toda la tarde diciéndole, che, no quiero jugar con vos. Claro. Y el French seguía porque le faltan habilidades sociales. Ahí lo que tenemos que hacer nosotros como humanos es intervenir. No esperar a que colapse. Claro. ¿Cómo intervenimos? No restando a Carlitos. Carlitos, de hecho, está haciendo un esfuerzo enorme por lo menos... Lo voy a volver a poner porque es muy gracioso. Le borro la cara, la cara. Yo pensé que se le iba a tirar encima, es solamente como... Y aparte me están saciéndole el culo. Muestra los dientes como diciendo, no me jodas más. A mí me gusta cómo se le hacen las arruguitas en la cámara. Y eso me cambia cuando yo lo reto, me va. Las arruguitas, las arruguitas. Ey, ey, ¿qué hace, Carlitos? Ay, no. De malo pasa hueito. Y de golpe es como... Es buenísima la cara. La cara. Ahí al revés, tendremos que dar descanso a Carlitos frenando al hundo. Es espectacular. Es muy gracioso la cara que pone. Pará, entonces ahí lo que hay que hacer es frenar al chiquito. Eso me parezca una tontería. Eso habla de las habilidades sociales que tiene, Carlitos. Porque un perro que no tiene habilidades sociales... Directamente va. Directamente te lo muerde. Que estoy podrido. Eso habla de muy buenas habilidades. Te estoy avisando hace rato que te estoy avisando que estoy incómodo. Que no te acerques. ¿Y hacía ruido? No, solo eso. Solo eso. De hecho, después pasó un par de veces cuando viste... Siempre que lo saco a pasear, yo por ahí no me doy cuenta. Y de repente se planta. Y digo, ¿por qué no quiere caminar? Claro, mire, y por ahí viene un paseador con 10 perros, pero a dos cuadras. Y ya quiere encarar para el otro lado. Y si no, cuando se acerca otro perro, me pasa por atrás y se trata de alejarlo. No quiere contactar. Hay que respetarle eso. O sea, está bien. Si él se siente más cómodo pasando lejos de una determinada situación, hay que acompañarlo. No es como... Viste, porque a veces otro... No sé, yo estoy paseando un perro y viene un flaco con otro perro. Y el perro quiere jugar con él. Y Carlos se va. Y un par de veces gente me dijo, déjalo, déjalo, porque si no, no va a aprender nunca. Entonces yo digo, ¿qué? ¿Lo tengo que acercar? No, no, si no quiere, no quiere. Corta. A lo sumo, si tenés dudas, te alejás uno o dos metros. Y si Carlitos decide acercarse, te acercás. Si él no decide acercarse, no. Porque ahí es cuando empiezan los problemas. Forzamos al animal a estar en un contexto, una situación que no está capacitado para estar. Y termina después agrediendo porque no le queda otro. Y después hay algo muy loco que te lo quiero preguntar, a ver si es verdad. Cuando yo lo tengo... ¿Te estás ahorrando la sesión vos? Bueno, es esto. Cuando lo tenés con correa, él no ataca a nadie. Cuando lo dejas atado a un lugar, no se pasó en la playa en el verano, que yo lo dejaba atado para que no salga corriendo por la playa. Ah, es verdad. ¿Te acordás que lo dejaba atado al camastro que estábamos? Sí, sí. Y se ponía. Y atado, si pasaba un perro, ahí sí se ponía picante. Es distinto. ¿Es distinto si lo tiene el dueño que si está atado a un lugar? Depende de la situación. Hay que ver si lo hace porque se siente más inseguro. Estoy atado, tengo menos posibilidad de moverme. O si hay una motivación ahí de protección. Estoy protejo. Perfecto. Eso hay que verlo y dependiendo de una otra situación, son distintas motivaciones. No puede ser también que se siente un poco más seguro cuando él lo lleva. Como si me está llevando mi amo, como que siento que no me va a pasar nada. Entonces como que está más a la defensiva, quizás se le acerca a otro perro sin Nico. Puede ser. Por eso decía, quizás al estar atado se siente más inseguro, con menos capacidad de movimiento. O lo otro que puede sentir es que ahora me toca proteger estas pertenencias que me dejaron acá. Que eso es algo que los perros traen en su filogenética, en su memoria evolutiva, de proteger. Eso me flashea. ¿Qué? Y cuando veo también cosas, yo siempre tuve perro, cuando veo las cosas de Travolta. No sé, lo que tienen los felinos, viste, como que ya sabés que es de los felinos. Que tienen cosas como, no sé, me mata cuando... Esto que yo cosas que no sabía, viste, que cuando vos le pones como la comida cerca de donde hacen caca o algo, como que, no sé, o cuando tapan la caca que es porque ellos, o sea, si viene un atacante o algo, como va a oler la caca de él. Entonces como que siento que vos lo tenés de chiquito y que tengan toda esa data, sin haber vivido en comunidad. Sí, nunca se lo enseñé. Claro, por eso, ¿no? Eso me flashea. Justamente son los comportamientos instintivos. Instinto. Que vienen en la memoria genética, lo que se llama filogenética, y que tienen millones de años, ¿no? Y se va transmitiendo de generación en generación. Muy loco. Bueno, pero también hablando de esta falta de información. Cuando adopté a Udín, le compré dos platitos que venían juntos, naranja, divino, para ponerle el agua y la comida. No va. El gato, si el agua está cerca de la comida, ya sienta que está sucia y no la toma, ¿entendés? Como... Y también los gatos no, agua quieta no, ¿no? A ver, sale cara igualmente de la fuente, no todo el mundo... No, no, pero hay gente que tiene, le abre la canillita y lo toma de ahí. Yo he tenido cuatro fuentes, compré. Se rompe toda, o sea, ¿no? Se respetó. Se respetó. No, y hay que tener dos tazoncitos de agua por un gato. Igual, bueno, a mi gato yo le doy alimento barf ahora al empezar a dar comida como normal, congelada, de pollo, vizas, todas esas cosas, y no tomo nunca más agua. Claro. O sea... Porque justamente... Yo atranca todo. Los perros, sí. No, no, que tiene toda la humedad ahí, ¿no? Los perros y los gatos se hidratan sobre todo a través del alimento. Claro, por eso. A través del gato, a través de las... comiendo las presas, ¿no? Y cuando nosotros le damos alimento balanceado, comida seca, eso no tiene humedad. Claro. Entonces, tienen que rehidratarse después tomando agua. Claro. Yo ahora que también le doy comida a esta así, toma menos agua. Claro. Sí, sí, sí. Ayuda a preguntarlo, no me acuerdo. Juan, hay algo que siempre me llama la atención, ¿viste? Que hay perros o gatos que vienen ciertas visitas y se ponen de mal humor. Están como que cambian la conducta. Como que no con todas las visitas, sino con algunas en particular. Con algunas en particular. Y que no conocen y son nuevas. O es indiferente. O que conocen. O que conocen. Sí, a veces tiene que ver con... Si es con todas las visitas, es que, bueno, este perro o este gato, evidentemente le tiene miedo a las personas desconocidas. Si es con algunas personas en particular, hay que ver en su historial con esa persona qué pasó. Que a veces no necesariamente le pegó. A veces es que gritó fuerte el gol de un partido de fútbol. O estábamos viendo partido de fútbol. O sea, le causa miedo. Y quedó condicionado a que, uy, ese es el que gritó y me asusté. Claro. O vino con unas bolsas de un olor. ¿Tienen ese recuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque es un recuerdo que queda grabado en la memoria emotiva, en la amígdala. ¿No? Como nosotros. También. Nosotros nos acordamos de la infancia, ¿qué cosas? Las cosas que nos gustaron mucho o las cosas que nos dieron mucho miedo. ¿Por qué? Porque queda en una parte del cerebro, que es la memoria emocional, el amígdala, el sistema límbico. Entonces, todos los aprendizajes emocionales quedan ahí grabados. Y son muy difíciles de... Y por eso no estaría bueno que, pienso, ¿no? Un ejercicio. Viene alguien a tu casa y querés que yo tu perro le caiga bien, que capaz que llegue con un realito. Hola, ¿cómo va? Tomá. Está bueno. Sí. Entonces ya la primera impresión que tiene esta persona es tipo, uy, mirá, esta persona es peor, me regaló un algo. A veces es más complejo que eso porque es tanto el miedo que tiene el animal, palpitaciones, dilataciones de las pupilas, que no va a aceptar ni siquiera ese regalo. Claro. Hay que ver ahí con la ayuda de un profesional que te diga, no, pará, no le des el regalito acá. Mantén distancia, hay que ver un montón de variables. Pero sí, puede ser una manera de resignificar a la visita, ¿no? ¿Hay audios? A ver. Está muy bajo, ¿verdad? A que dé su vuelta para que haga sus necesidades, come la mierda de otros perros. Come la mierda de otros perros. Los dos. Sale a pasear para que dé sus vueltas y no sé qué y termina comiendo la mierda de otros perros, dice. Sí, ahí hay varias interpretaciones o hipótesis posibles. Barf. Ah. Hay perros que comen caca de otros perros o aún la propia por un déficit nutricional, porque la alimentación que se le está dando, a veces cuando se le dan alimentos de baja calidad. En un momento tranca me contaba al paseador que cuando la paseaba hacía eso. Bueno. Pero después ya no lo hizo más. Bien. Yo le cambié la comida igual, pero puede ser por eso. Puede ser por falta de nutrientes. A veces hay perros que comen materia fecal por aburrimiento y estrés. Bien. Esa es otra de las causas. A veces hay perros que comen materia fecal porque simplemente les gusta, ¿no? Y son... Sí, sí, sí. Tipo mami. O bosta de caballo, porque les gusta el olor o lo que tienen, ¿no? Entonces hay que ver ahí también con un veterinario que nos ayuda a darnos cuenta cuál de las causas es. Yo tengo algo de tranca que es hembra, mea como chabón, o sea, levanta la patita. Y va marcando territorio todo el tiempo. Constantemente va... Bueno, un poquito, huele un meo de alguien, de otro perro. Haz un pasito más, mea. Muy macho. Muy chabón. Hay hembras que se les llama hembra 2M. ¿Por qué? Porque en el espacio intrauterino estuvieron rodeados de dos machos. Sí, eran todos varones los machos. Y fueron impactadas por más testosterona. Entonces este tipo de hembras están vistos que en su vida, en la pubertad, en su vida adulta, pueden tener conductas de marcaje como si fueran machos. Mirá, mea con la pata levantada, aunque no tenga pito. Mea así. Y después va marcando todo el tiempo. Pim, pim, pim. Carlos al revés, desde que lo castreno levantó mala pata. Mi amor. Carlos, mirá. Porque no tiene sentido marcar. Sentadito. No, se para así y te mira y mea. Ay, sí. Y aparte se pone todo como... Sí, sí. Y te mira tal vez. No sé, es gracioso. Aparte es lo más expresivo que hay. Ay, sí. Y sabés que es todo lo contrario. Mea una sola vez. Lo saco y no es que va meando todo lo saco. Bueno, no marca, porque al no castraste. Al no tener testosterona ya no tiene la función o el sentido evolutivo de marcar para que otros machos mostrar mi territorio. Porque ya la testosterona no tiene testosterona. Qué bien. A ver, uno más. Hola, chicos. Tengo una pregunta. Sí. Yo tengo mi perrito que es un poco hiperactivo, pero cuando se sube al auto se vuelve automáticamente loco. No tengo manera de hacer que se siente o que se quede tranquilo en el auto. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, ahí ya dimos algunos tips que dimos con los gatos. Podría servirle tranquilamente para trabajar con perros. Muchos perros que le tienen fobia al auto o se ponen ansiosos con gatos. Trabajamos con una caja transportadora en casa. Al principio, una semana, dos semanas, tres semanas. Que se acostumbra que el mejor lugar en el mundo para estar es la caja transportadora. Sí, de acuerdo al tamaño del perro será más grande. Que hay cajas transportadoras para un perro de 5 o 10 kilos más fácil. Para uno de 50 es más difícil. No pensé que los perros iban también en cajas. Sí, sí. Yo le tengo el cinturón para él y va atrás y no se mueve. Ah, ¿va atrás? Yo lo pongo adelante con el cinturón. No, yo lo pongo atrás porque si no se me quiere venir encima mío. Ah, claro. Y una vez que se acostumbró a que estar en la caja transportadora es un lugar fantástico para estar, con todos los ejercicios que dijimos antes, podemos poner la caja transportadora en el auto. Al principio, el auto quieto, sin ponerlo en marcha. Cuando el perro se acostumbra a estar con el auto quieto varios días, adentro de la caja transportadora y sin signos de estrés, damos un paso más. ¿Cuál? Prender el auto y hacer una vuelta a manzana. Perfecto. Una vuelta a manzana, no hay signos de estrés, damos un paso más, 10 minutos de auto. Y así progresivamente. Es que si te vuelves a pensar, es crianza. O sea, viste, como es un animal, va a decir, dale, dale, dale. O sea, querés que lo haga de una. No te va a pasar nada, boludo. Querés que lo haga de una. Y claro, pobre, el chabón no aprendió tampoco a eso. Yo le hacía maldad esa tranca. Que tipo, iba en el auto, iba, viste, como toda densa ahí, parada, queriendo mirar ahí. ¿Y frenabas? Y frenabas de vuelo para que se caiga. Y le decía, ves, boluda, sentate ahí. Después le empezaste a poner el cinturón. Después le empezaste a poner el cinturón. Y va a la gachata. Yo también, así, bueno, medio bullying, pero me reía. Pero la boluda estaba ahí. Y yo a propósito, frenaba de vuelo para que se caiga. Y se volvió sentarme. Pobrecita. Igual, no me voy a hacer careta. Yo con poroto lo he hecho. No. Sí, te lo juro. Pero también, porque, o sea. Es jugado. Es jugado. Es jugado. No es que se golpeaba, pero. No, claro. Y después ya, ahora ya está re bien. Acá cada día. No me quedas. No me quedas. La ve, boluda. Porque estás, porque estás palada, salame. ¿Sabés lo que me pasa a mí? Que es al revés. Es tan obediente que no mea ni caga adentro. Y hay veces. Mentira. O sea, acá que. No, pero acá no, no. Pero es muy bien. Sí, pero en su casa no. No se caza nunca. Entonces, no sé. Hay veces que llueve con todo. Y cuando llueve, le da miedo. No le gusta salir. Sí, es un problema. Porque los perros, la conducta. Ahí es otro universo distinto a los gatos. Los gatos, instintivamente. Traes un cachorro a casa. Traes una bandeja con piedritas y va a ser. Ni le tenés que enseñar. Tal, instintivamente. En los perros es todo un aprendizaje. Lo que se llama la preferencia de sustrato. ¿No? Donde aprendió a ser en sus primeros cuatro meses de vida. Después es donde va a ser, muy probablemente, durante toda la vida. Siempre hacen el mismo árbol cuando baja. Claro. Si aprendió a ser fuera de la casa y no dentro de la casa, después tenemos perros que en la vida adulta les cuesta un montón hacer adentro. Ahí hay que plantear un montón de estrategias. No sé cómo hacer. Porque aparte, es ideal igual. Es bárbaro. Nunca, desde que lo tengo a Carlito, nunca cagó ni meó en mi casa. Pero nunca. Claro. Pero claro, pobrecito, a veces prefiero que haga. Traca ya en el balcón. Le dejo siempre abierto un poquito y cuando sale, mea. Y acá, Nico, es muy importante, porque esto le pasa a muchos perros. Y muchas personas con esta situación sacan a pasear a su perro dos veces por día. Y el perro aguanta doce horas sin hacer pis y caca. Y esto es importante saber. A través del pis se eliminan toxinas. Entonces, por lo menos, si está la situación, mínimo tres veces por día tienen que salir. Ok. Porque si no, aparte, se hincha la vejiga, puede causar estrés, irritabilidad, un montón de cosas. Perfecto. Mínimo tres veces por día a pasear para hacer pis. Excelente. ¿Uno más tenemos? Y cerramos. Hola, ¿cómo va? Yo tengo una consulta para Juan de Filosofía Animal. Que es, ¿por qué mi gatito, que ya tiene cinco meses, va por los seis, sigue haciendo como si amamantara en todas las telas? Agarra cualquier tela o alguna remera que tenga puesta y se pone a amasar y como a chuponear como si tomara teta. Ah, eso. ¿Perro o gato? Si bien... Gato. Gato. Es meme. Si bien... No, no. Claro. Si bien en el principio esta conducta tiene una función nutricia, ¿no? Que el gato cuando es cachorro de esta manera, como mamífero, se alimenta. En muchos gatos después esto oficia como un calmante, ¿no? Como un ansiolítico natural. Claro, como el chupete. Claro. Si vemos que el gato haciendo esto se relaja, no tendríamos por qué preocuparnos. Si vemos que ya se transforma una conducta problemática, bueno, ahí sí consultar con el veterinario. Bueno, yo creía que cuando Budín se masturbaba en realidad estaba amasando. El problema es que siempre lo quiere hacer entre las tres y las cuatro de la mañana ahora. Así que estoy con ese tema. Gracias, Juan querido. Un placer. Arroba Juan... Perdón. Arroba filosofía.animal. Y muchas gracias Serenex por acompañarnos a auspiciar esta sección con Juan. Serenex no es un medicamento, es un tratamiento ambiental 100% libre de fármacos que brinda calma y serenidad a perros y gatos sin efecto sedante ni contraindicaciones. ¿Por qué? Porque son feromonas que imitan, lo que contaba recién Juan, que imitan a las que liberan los animales naturalmente para comunicarse y que influyen en sus comportamientos. Serenex viene en dos presentaciones, difusores que podés poner en el ambiente para que tu mascota reduzca la ansiedad y esté más tranquilo. o como spray para un uso más puntual en ambientes, mantitas de apego, camitas, etc. Serenex es de venta exclusiva en todas las veterinarias del país. Para más información, www.serenex.vet. B corta E T. Gracias, Juan querido. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Amigos, estamos llegando al final de este programa. ¡Mirad! Che, atentos a mañana, que mañana no puedo decir mucho porque le vamos a dar una sorpresa a...